Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno, yo te clace, azul y vamos a directo al club Porque yo solo quiero Toda noche bella due, 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 due Due, 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 due Due, due, duequero Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fe quería Papi, tú estás tú Yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasarías Y me requiere de la baldera Y ella dice Una sopa que fue el azul Y vamos viviendo tú Porque ella solo queda Por la noche voy aqueo Que, 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 que Que, 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 que Cuando yo voy aqueo Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Léjita, bailele, desapáqueme Corre el camino, se explotando como TNT Tú veis atándome, la bebé aquí en el sien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Léjita, bailele, desapáqueme Corre el camino, se explotando como TNT Tú veis atándome, la bebé aquí en el sien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incomoda Perdón, no te veía Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, bruma Por el WP Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo